El contingente de indígenas canadienses que durante esta semana se reunió con el Papa Francisco informó este jueves de su petición pública de perdón. Detallaron que el objetivo es que el pontífice visite Canadá y ofrezca perdón directamente por los abusos que sufrieron en los internados gestionados por la Iglesia Católica durante los procesos de asimilación forzada del pasado siglo. Por otro shot, no a real shot at the Holy Father, pero otro shot at convincing Pope Francis a apologize, a full apology, por todo lo que he escuchado hoy y probablemente he escuchado el Papa Francisco se reunió con los indígenas canadienses de los Inuit, Metis y primeras naciones que mostraron su entusiasmo por esta visita, aunque confirmaron que aún no tienen una respuesta por parte del pontífice argentino a sus peticiones. Los pueblos originarios también hablaron de la necesidad de que se les restaure la dignidad que les fue robada con estos maltratos y de que se ha escuchado su verdad de todo lo que sufrieron, indicaron durante una rueda de prensa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.